Me amas, apacienta mis ovejas. Ese es el lema elegido para la semana del seminario de este año, que terminó el sábado 10 de septiembre con el Día de las Parroquias en el seminario. Allí los jóvenes se encontraron en el Seminario Metropolitano de Devoto para compartir juntos la alegría del camino vocacional. Intercambiaron experiencias los jóvenes con los seminaristas. También tuvieron una oportunidad de encontrarse con cantos, con representaciones, con juegos. Allí se pudo vivir la experiencia de la presencia de Jesús. También estuvo el testimonio del padre Alejandro Puigari, quien desde su experiencia como sacerdote se entregó a las preguntas y dudas de los seminaristas. Y por supuesto también abrió su corazón y contó la experiencia de su vocación. Qué lindo que podamos acompañar la vida en todos sus aspectos y con muchas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Con la palabra, con la oración, en la formación, en la expresión. ¿Cuántas cosas en las que podemos ir haciendo una diferencia, Jorge, acompañando cada uno de esos procesos y de esas vivencias? Así es, acompañar la vida, cuidar la vida para que crezca, para que se fortalezca. Especialmente en este tiempo tan marcado por la violencia, por la guerra, por los desencuentros, por tantas situaciones de injusticia. Es muy importante ver a la Iglesia y a cada cristiano puestos del lado de la vida, cuidando la vida, haciendo que la vida crezca y se multiplique. Gracias, Jorge, por compartir un semanario más. Gracias a vos, Gaby, gracias a todos. Siempre es una alegría este ratito de compartir con ustedes. Es verdaderamente una alegría. Les queremos agradecer muchísimo cada semana que compartimos. La semana que viene, aquí estaremos en nuestro semanario Orbe 21.